Bueno, ahora sí se aprueba por unanimidad. Los diputados de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales de la Asamblea Legislativa aprobaron de forma unánime un dictamen favorable para reformar la Constitución de la República y reconocer el agua como derecho humano y bien público. Usted como ser humano no tenía ese derecho establecido en la Constitución y ahora se lo estamos garantizando a la población. Y aparte de eso nos ponemos en la misma dinámica del resto de países de Latinoamérica. El Salvador era uno de los países más retrasados con ese tema y por lo tanto ahora nos ponemos prácticamente en condiciones similares al resto de países. Así es de que muy satisfechos de garantizarle este derecho humano a la población y vamos a seguir trabajando para que en la siguiente legislatura se pueda alcanzar también la reforma constitucional. En la Comisión se acordó reformar el artículo 2 en su inciso primero para incluir el agua y su saneamiento como derecho individual y en el artículo 69 se agregará que el agua constituye un bien público. Hemos aprobado una sola reforma constitucional con enmiendas o con reformas a dos artículos en nuestra Constitución pero debe de quedar claro que es una sola reforma que será un solo acuerdo para que este acuerdo sea ratificado como tal en la próxima legislatura. Hemos sido emocionantes de todas las propuestas de reforma constitucional para garantizar el derecho humano al agua como un derecho constitucional, como un derecho sagrado y obviamente también una lucha que tienen nuestros compañeros y compañeras en la Comisión de Medio Ambiente para aprobar ahora la ley de agua que es otra gran demanda de la ciudadanía. Los miembros de la Alianza contra la Privatización del Agua consideraron que este es un paso muy importante aunque mencionaron que todavía hay aspectos que no se han tomado en cuenta y se deben incorporar en una ley secundaria. Al final que se reforme el artículo 2 y que se ponga al nivel de la vida al nivel de esos derechos consagrados pues nos parece importante. Recordemos que son derechos consagrados por los que hay que luchar. por los que se tiene responsabilidad los estados independientemente de quién esté en el gobierno. Este dictamen será sometido a votación en el Pleno y de lograr los 43 votos requeridos la siguiente legislatura lo deberá ratificar para que entre en vigencia. Con imágenes de Henry Santa Cruz informó para Noticieros TVM Rocío Cruz